Yair, tú también estás allá en Huautzinango, en otro punto. Platícanos qué sucede, siguen los problemas en las viviendas. Muchas de ellas quedaron muy débiles. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal amigos del auditorio? Muy buenas tardes. Yo los saludo de nueva cuenta desde el municipio de Huautzinango, específicamente de la calle Nigromante, aquí en esta colonia denominada La Cumbre, donde, bueno, 30 viviendas prácticamente quedaron inservibles. Una de ellas es la que está a mi espalda. Aquí las autoridades han pedido a los vecinos que desalojen estas viviendas que durante más de 40 años funcionaron en estas condiciones, de peligro sobre todo. Esta es una de las casas que sufrió afectaciones a la mitad prácticamente, pero que está con el peligro latente de venirse abajo. De este lado todavía se puede apreciar lo que era parte de dos cuartos y la cocina. Todo se fue al barranco, todo hasta abajo. Y bueno, pues ahora los dueños de esta vivienda se encuentran tratando todavía de sacar las pertenencias. Lo poco que quedó servible después de esta tormenta tropical Herb, que le ha pecado muy duro a lo que es la Sierra Norte de Puebla. Ahora afuera, lo que es la calle, otros vecinos están haciendo lo mismo. La zona ya está acordonada, como podemos ver, por parte de las autoridades. Mucha gente sacando sus pertenencias. Algunos eran negocios, otras más viviendas. Algunos están buscando irse con algún familiar y otros más. Bueno, pues tal vez pasarán esta noche y las que vengan en el transcurso de la semana en un albergue. Pero viene lo peor, el recuento de los daños y poder levantar nuevamente una vivienda como esta, pero en otro lugar, porque aquí será prácticamente imposible. Las autoridades han determinado que en este lugar ya no se va a poder vivir. Ese es el reporte que yo les tengo hasta el momento. Vamos a regresar ahora con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Jair. Buenas tardes. Gracias.